Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang, Attack, Atacado desde el planeta nada más Vegeta, Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer, Gat Basto, y es que en castellano Raya Mola más en catalán, prefiero Nubultinton Al cambio de Joker instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Drang, Yamcha, Tau, Zooten, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Cellula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Se dio frente a la espada de Drunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Hildeggan dentro de Tapio Las bolas de dragón espartidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegeta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata Hasta la fuerza aumentaba a no sé cuantos killis Vegeta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, Bojang, Parmi, Volada, Drac Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Dos androides surgieron del Dr. Guerra A los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre ya Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tau Pai Pai Turles y la fruta del poder Garlic, Junior, Sexto Grande En un momento joder, alubias mágicas Nah, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Potala Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegeta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Gotanx en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Xeron Oolong, Bulma, Pua, Ardenda Todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Gino, cambio de cuerpo Dodor y Azar, Bonresor, todos acabaron muertos Cooler, Baby, dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte Os agrado ahora